Se llevó a cabo en el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres la primera teleconferencia de organización del séptimo simulacro nacional de respuesta a emergencias, denominado Me Informo, Planifico y Respondo, que organiza el Gobierno Nacional. Lo hacemos con sismo fuerte para que se puedan vincular todas las empresas, todas las instituciones, barrios, centros residenciales, todas las personas que quieran realizar un ejercicio de evacuación o de una emergencia en su institución lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tenemos como evento grande el sismo, pero el sismo puede tener otros eventos colaterales como incendios, como explosiones. En esta oportunidad se simulará una emergencia por sismo. Informarle a la comunidad que ese día van a escuchar sirenas, movimientos de organismos de socorro, que se acuerden que es porque estamos participando dentro del simulacro nacional y no que esté ocasionando o que esté ocurriendo una emergencia real. De todas maneras, en los simulacros siempre hay unos códigos que se manejan por si hay un evento real. Autoridades invitan a entidades y organizaciones en general del municipio a vincularse en este ejercicio de sensibilización ciudadana. Nos informen aquí a la Secretaría de Medio Ambiente qué es lo que quieren hacer para vincularlos o vincularnos a este evento nacional que llamamos simulacro nacional. El séptimo simulacro se llevará a cabo el próximo 24 de octubre desde las 9 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!